Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy vinimos a conocer la casa de la bella Mara Roldán como siempre traemos un regalo espectacular para que Mara nos presente su casa obviamente ya están las puertas abiertas y vamos a conocer como vive la bella modelo bueno y lo que percibo de la casa es un espacio cálido y lleno de mujeres hermosas buenos días, ¿cómo están? muchas gracias Mara por recibirnos en tu casa, doña Gloria y comerte y tenerte por aquí hay muchas gracias por recibirnos y les dejo un regalo de una vez de Metro Cuadrado le hago entrega del regalo a tu mamá muchas gracias a ver doña Gloria nos cuenta si le gusta el regalo uy precioso y utilísimo, mil gracias, muy amable y Mara te hago entrega del micrófono de Metro Cuadrado para que nos muestres todas tus influencias y esta belleza de casa y nos presentes también a tu mamá de paso nada, mi casa es la casa de ustedes, se las voy a mostrar y yo estoy feliz de que ustedes estén acá listo, entonces te hago entrega del micrófono claro que sí vamos vamos a conocer todas las influencias de Mara amigos de Metro Cuadrado, estamos en un lugar que me encanta esta es la sala para estar en familia, nos reunimos los domingos, los llamamos domingos de película compramos crispetas y estamos acá viendo televisión, alguna película o compartiendo en familia este es el espacio de sala comedor, también es un lugar donde nos reunimos para comer en familia o cuando está haciendo un poco de frío, aprovechamos, prendemos la chimenea hacemos algún juego, nos encanta jugar Scrabble y nada, compartir un rato juntos y a pasarla chévere tengo la fortuna de tener una cocina amplia y con vista a la naturaleza entonces creo que es una gran bendición y un gran placer poderme levantar todos los días y venir a esta cocina y sí, como dicen, provoca cocinar no soy, digamos, la más aficionada a la cocina pero de vez en cuando me encanta hacer una que otra recetica aquí ya estamos en la parte, digamos, que más privada mía que es mi cuarto, mi espacio donde después de que estoy en familia y quiero relajarme, descansar vengo a estar acá, me encanta pueden ver que es un poco más moderna el resto de la casa porque yo soy un poco más moderna pero es mi espacio y aquí tengo mis fotos de algunos de los trabajos que he hecho que me han gustado mucho entonces me gusta ahí tener como los recuerdos Estamos en el jardín, en la parte donde me relajo donde estoy con los amigos haciendo un asado donde me vengo a broncear cada que veo que el solecito sale ahí me tiro, de si quiero hacer un poco de ejercicio ¿Cómo te sientes? Cuéntanos, están admirando la casa Pues muchas gracias, encantada de esta visita me parece maravilloso que estén acá y nada, muy a disposición de ustedes lo que ustedes quieran hacer o tomar las fotos que quieran, con mucho gusto Amigos de Metro Cuadrado, les voy a contar aquí una infidencia y es que yo hace poco estuve buscando apartamento en Bogotá lo busqué por Metro Cuadrado así que muchas gracias me demoré un montón en encontrarlo fui un poco canzona e intensa pero ya en pocos meses me lo entregan así que les haré la invitación ¡Suscríbete al canal! Gracias.